Ya volvemos con Baby Shark, el gran show. Viernes, Baby Shark está de vuelta. Con nuevos episodios increíbles. Con nuevas aventuras heroicas. Y pasos de baile épicos. Este pez está listo para todo. No te pierdas los nuevos episodios de Baby Shark. Viernes, 5 de la tarde México, 6 de la tarde Colombia, en Nick Jr. ¡Aquí vamos! Bosques, arroyos y desiertos. Geografía tenemos allí. Islas tropicales tenemos aquí. Es la geografía que hay allí. En todo el mundo está. Geografía. En todo el mundo está. Geografía. Donde mires la descubrirás. En cada lugar, acá. Geografía. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos el camino! ¡Hay que acelerar y ganar velocidad! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sabes qué emoción es? Exacto, calma Sentimos calma cuando volvemos a estar tranquilos después de algún inconveniente Y nos sentimos bien Todas las emociones son bienvenidas Tómate un tiempo para conocerlas mejor ¿Y tú, cómo te sientes hoy? Conoce a los pitufos Son audaces Valientes Barbudos Y muy, muy azules Únete a este pequeño equipo En Grandes Aventuras Los Pitufos Este lunes, seis y media de la tarde México, siete y media Colombia En Nick Jr. Estamos de vuelta con Baby Shark, el gran show ¿Cuántos son de la tarde enero? Más� Planús Mag perceptions